Bueno, pues estamos subiendo ahora, que es la capital de aquí de Serifos, al contrario de otras islas, la capital está en lo alto en vez de en el puerto y la veis ahí arriba, es una carretera bastante serpenteada, vamos, en forma de con curvas serpenteada Y ahí abajo a la derecha veis el puerto, que lo hemos dejado atrás, ahí lo veis, es el puerto Libadi, se llama, y es donde realmente está un poco la actividad, por la noche y por el día también Pero bueno, nosotros vamos a seguir por esta carretera y cuando lleguemos arriba, pues a ver que nos encontramos Bueno, pues ya hemos llegado a Chora aquí al parking que han hecho, es un parking aquí en medio de la montaña Y bueno, aquí veis un poco las vistas que hay, aquí no se ve el mar, es desde el otro lado Pero ya veis que está aquí arriba del todo, dicen que lo habían hecho aquí arriba, la ciudad, para evitar o para ponerse lo difícil a los piratas De esta forma, pues bueno, siempre les veían venir Ahí veis que hay una iglesia con tejado azul y rojo Y bueno, vamos a seguir aquí Bueno, pues ya hemos llegado aquí al centro del pueblo, como veis hay algunos restaurantes y sillas La gente sentada aquí fuera, aunque hace un poquito de viento Y bueno, vamos a subir para aquí, que pone hacia el Castro Bueno, pues seguimos subiendo por aquí Y entre otras cosas, vemos aquí un callejón que da, que tiene vistas al mar Bueno, ya veis que esto es como un laberinto, totalmente Y esto era precisamente para lo que decíamos de los piratas, para despistarles Fijaros en las callejuelas, por ahí abajo Y aquí en cualquier rincón te encuentras en una taberna Y calles como estas, hacia arriba, hacia abajo, hacia cualquier lado La verdad que tenemos, bueno, vamos a subir por aquí A ver que nos encontramos Tremendas los escalones Y aquí parece que hay más ambiente, también Pues fijaros, aquí hemos llegado a una especie de iglesia Con unos restaurantes, cafés aquí, una placita Y esto no tengo ni idea, parece el ayuntamiento, si te descuida Si te descuida Pues hemos encontrado más ambiente de lo que parecía Bueno, pues ya habéis visto Metiéndonos por una callejuela, hemos encontrado esto Y aquí siguen y siguen las callejuelas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!